Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como dice el título, a este maravilloso juego se le dio la gana de darme casi 400 milisegundos de ping en esta partida. Y como verán a continuación, es extremadamente difícil, por no decir imposible, jugar así. Así que mi equipo tuvo que encarrearme. Lo peor de todo es que a la mitad de la partida pasó algo que fue el colmo. Literalmente nunca me había pasado algo así en mis casi 5 años jugando Warzone. Realmente este juego nunca falla de impresionarme. Ah, y también el final fue muy gracioso. Tienen que quedarse hasta el final del video para que lo vean por ustedes mismos. Ahora sí, sin más, los dejo con los gameplays. No olviden que las clases están al final. Y que si les gusta mi contenido pueden dejar un like, un comentario y suscribirse a mi canal, ya que eso me ayuda muchísimo. Subo videos nuevos los lunes, miércoles y viernes. También pueden seguirme en Twitch y unirse a mi servidor de Discord. Links en la descripción. Ahora sí, nos vemos la próxima y que tengan un buen día. Chau, chau. Estaba todo el teléfono. Te disparaste del frente y de la nada te mataste. Estaba intentando. Ven, 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 ven. Sí, 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 sí. Te caí uno, ¿no? El otro es acá. Ah, aquí. Te cae, te cae, te cae. Roto, roto. Ah, me morí. Ah, me están disparando. Me están disparando con mi sola. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá, por acá. Por acá, por acá. No, 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 no. Casi, uno está a nada. Bueno. ¿Mate a alguien? ¿Mate a alguien? No veo nada. Qué falso. ¿Me pueden reanimar? Por favor, qué falso. No, pasa primero. Un clúster, perdón. Trae, está bajando acá. Fue puta madre, me metiste aquí. ¿Qué? Yo no te metí. Ah, la mierda. Toré con no sé qué chuchaban. Oye, gente. Están pulshando a casa verde. Por si acá... Ah, ¿en serio? Ya, voy a bajar de otro lado solamente para asegurar que la supervivencia del grupo. Sí, me banearon. Oye. Me banearon también. Ah, no me banearon, me desconectaron. Ah. This is... You pre-file está... Ah, sí, nos desconectaron nada más. Ah, bueno. Adiós, Racha. Ah, no estoy seguro si eso cuente. Vamos a ver. Unos momentos después. Oye, todos pueden entrar excepto Ken. ¿Yo? ¿Cómo que yo? Excepto Tupers porque a mí me sal... ¿Estás dentro? Está entrando, está entrando, está entrando. Prisma no puede entrar. Ah, está jugando a salda. Ah, no. Bueno, sí está jugando solo, la verdad. Ya, bueno, tendremos que ganar esto entre nosotros tres, normal. No es una pregunta, es más bien una obligación, boludo. Pues la vas a poner a su casa. En mi embarcador hay un imbécil, ¿verdad? Acaba de pasar acá, creo. Gracias, ok. Ah, está con mele, ¿verdad? Y aquí había otro. La ventana. Ok. Ese tipo no puede volver a por su meleza. Acabarro la meleza, amigo, creo. Ay, s***. Dios mío, no tengo el ping para poder hacer esto, man. De con su chisín. ¿Qué pasa? De con su chisín, Nardy. Tu movilidad me desespera. No tengo el ping para cargarte, weón. Oh, Prisma, ¿entraste? Sí, 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 no. Sí, 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 sí. Pero igual no pidas mucho, porque ahorita está sin armas. Igual no pidas mucho, yo tengo 377 de ping, boludo. Bienvenido a mi mundo. ¿Tú qué sería ese ping, man? Sí, sí, sí. 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 Oh, my God. Pero parece que si ahorita tuviera un ping muy altísimo. No, pero eso es injugable, man, por si acaso. O sea, te juro que no tengo ni idea de cómo le suelta ahorita. Me está retrocediendo para atrás el jugador. Me quiere mostrar. Muerto. Me quiere buscar de la robin. Oh, my God. ¿Para dónde? Quedó. Está cayendo todo sin barco. Oh, my God. Falló todos los tiros. Ah, pero eso también lo hago sin el... Sin los 300. Río, río, río. Quiero. No, putos cables de mierda. Me choqué con los cables, yo también. Oh, my God, bro. ¿Cómo es eso? Soy buenísimo, man. Sí, sí, tres atrás. Para, NERD. La madre. ¿No estás detrás mío? No, 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 no. ¿Cómo que te... ¿Estabas detrás mío? Se quitó, se quitó, se quitó. No, 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 es tuyo, en serio. Se quitó. Yo lo vi. No, 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 no. No, no, es justo un sniper desde Faro. Cuidado. ¡Uy, uy, uy! Me está jalando, me está jalando, me está jalando. Me hagaso, me hagaso, me hagaso. Sí, a mí también me está dando eso. Me están inscribiendo... Nos apuntan desde Faro. Este, es literal, está solo, Sushi, güey. Está solo, güey. No sé qué está pasando. Estoy bien aquí. Me ha metido un lagazo, güey. No, 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 no. Quiero comenzar donde recorrer. Te tocó el culo, no. No, 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 no. No, no, no. Hoy mismo? La mandaste del culo. Ah, por favor. Qué falso, man. Desde mi punto de vista la tiré justo debajo mío. Por favor, aguanten. Por favor, se los pido. Tiene gente en el lauri. Dos en el lauri. Dos en el lauri, Ken. Me están viendo a pushar, seguro. Tu squad me hace la ID de un target de valor de alta valor. Voy a necesitar... Ah, la mierda. Atrás tuyo hay uno, atrás tuyo hay uno, Ken. Atrás tuyo hay uno. No, está roto. Solo esto. O sea, malo. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Bueno, ya si sale a matar, ¿no es tu...? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Eso es otro nivel, boludo. La verdad. Sorry por no apoyarte más en esa teamfight, ¿verdad? Tú sabes que si hubiera tenido cien de ping, si hubiera tenido cien de ping, les hubiera roto de loco de una manera impresionante, Fran. Rehiveron, rehiveron. Sí, sí, sí. Vamos con... Vamos con ahí, ok, Fran. No estoy esperando que me suban, ¿no? Ok, no, acá abajo. Me quieren disparar atrás. ¿No se murió? ¿En serio? ¿Está malo? Está nada, está nada, está nada, please. Ya está. Otro más. Ok. Mientras le disparé. Mientras le disparé, güavón. Acá. Prima, prima, encuentra otro. ¿Qué? Bueno, mientras le disparé, el tipo decidió rematarte, güavón. No, 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 no. No, 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 no. No pude hacer nada. No, 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 no. No, 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 no. Ya, justo te iba a decir que si vas a morir, güavón. Cuidado, vas a Sonic, vas a Sonic abajo. Si van a morir, mueren de una vez, güavón. Vamos a Sonic, yo morí, güavón. Ya, ¿cuántos quedan? Quedan cuatro y... Mira, güavón. No, es eso, un equipo ahí. Cuidado, por ejemplo. No puedo hacer esto para siempre, por si acaso. Salgo afuera, cuidado, salgo afuera. Acá abajo, acá abajo, acá abajo. Al lado. Tres, 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 tres. No hay nadie, güavón. Sí, sí. No, me lo hizo a mí, creo. Está en One Shot, el otro también. Vale, 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 anda. Vale, 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 vale. Salgo abajo. Abajo mío, abajo mío. Arriba. ¿Dónde se salgan acá arriba o abajo? Vale, 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 vale. Tres equipos. Llegando. Uy, no te escuchaba, tú. Ok, conmigo. Listo. Acá arriba. Roto. Gracias, muerto, tía. Oh, la zona no está mucho a nuestro favor ahora. Tía, quedan cuatro. La quegate, Ken. Espérate, no estoy para huevas. Hay cuatro ahí abajo. No se escuchó. No me p***ing sorprenda, boludo. Esperándote con un dron en la mano. No, muerame, bro. ¿Quién salió en el tirolesa? Ahí, más ninguno de esos otros dos. Ahí vienen. ¡Ay, no! ¡Huevón, justo vienen acá! ¿En serio? Me caí. Perdón, perdón, perdónme. No. Ahí. Qué falso, man. Es... ...1 versus 2. Sí puedes, sí puedes. Lo puedes. No, man, ya fue. No veo nada, man. No, este te lo pago. ¡Qué imbéciles, man! ¡Qué maldito! ¡No lo puedo creer, man! ¡No me lo puedo creer! Es que qué increíble, por favor. O sea, muy buen clutch. No voy a negar eso. Pero el 95% del trabajo lo hicieron los... ¡No te vayas! 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 Sip, tap, 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 tap,